Asumamos una responsabilidad como un movimiento social ante las Naciones Unidas a garantizar el derecho de la Madre Tierra. Si no garantizamos el derecho de la Madre Tierra, no se puede garantizar la vida. Si no garantizamos el derecho de la Madre Tierra, imposible pensar en las futuras generaciones. El presidente del estado, Evo Morales, es el único mandatario que participa del foro permanente para las cuestiones indígenas en las Naciones Unidas, debido a su liderazgo en el ámbito mundial y su autoridad moral, donde pidió en el foro que asumamos la responsabilidad de garantizar el derecho de la Madre Tierra, señalando que si no se garantiza, no se puede garantizar la vida de las futuras generaciones. Pero si queremos garantizar los derechos de la Madre Tierra, más conocidos en Bolivia como Pachamama, estamos obligados a combatir al imperialismo, al capitalismo, al intervencionismo. El primer mandatario señaló que no solamente el futuro del movimiento indígena está en peligro, sino también está en peligro la vida de la humanidad en el mundo. Además de señalar que si no garantizamos el derecho a la Madre Tierra, es imposible pensar en las futuras generaciones. Esa es la confianza que tiene el pueblo, es el movimiento indígena. No somos al margen de la sociedad, somos parte, pero también esa vivencia, esa vivencia en armonía con la Madre Tierra, es tan importante. Ojalá, hermanas y hermanos, con la participación de ustedes, podemos plantear a las Naciones Unidas el derecho de la Madre Tierra. Recordó al primer mandatario además que Bolivia fue el primer país en defender los derechos de los pueblos indígenas a través de su constitución política del Estado, recordando que los pueblos indígenas no son etnias.